Vamos a citar a Leonardo aquí mismo y le vamos a proponer algo que lo va a descubrir ante tus ojos. Está bien. Si esa es la última carta que les queda, juguemos. Vamos a ver qué pasa. Cada una de nosotras te vamos a dar el 50% de la herencia que nos dejó mi papá. Pero solo si desistes del matrimonio con mi mamá y te vas para siempre en nuestras vidas. Una oferta muy tentadora. Tierra de Reyes. Capítulos culminantes. Mañana a las 9.8 Centro.